Y una comisión de la verdad que establezca quiénes se llevaron la plata de la salud y le ponga punto final de sangre surgió como alternativa a la crisis del sector en la discusión sobre el tema que tuvo lugar en el Senado esta semana. En cuidados intensivos, agonizante prácticamente, se encuentra el sistema general de seguridad social en salud en nuestro país. Esa es una de las conclusiones del debate efectuado esta semana en el Senado. Un sector que ha sido desangrado por la corrupción, por malas administraciones y porque es un sector que ha estado muy politizado. La salud financiera es la que presenta peor estado, al punto que con pronóstico reservado en la superintendencia están por lo menos 28 EPS. No tienen el margen de solvencia, no tienen el patrimonio mínimo, no tienen las reservas técnicas, no han hecho las inversiones necesarias para poderse mantener en el mercado asegurador colombiano. Las preocupaciones también se extienden a las clínicas y hospitales públicos en todo el país, cuyo futuro se ve más cercano al entierro que a la supervivencia. Me encontré 400 hospitales en una cosa que se llama el PEGIR, que no sé ni para qué sirve. Las deudas acumuladas en el sector salud superan los 13 billones y medio de pesos. Se deben 12.9 en prestación de servicios y aproximadamente 700 mil millones de pesos en medicamentos. Yo me comprometo. Al final, el gobierno se comprometió con la celebración de un pacto nacional por la salud, que incluye una ley de punto final y una comisión de la verdad. Es donde el país sepa quién se robó la plata, una ley de verdad y reparación en salud. En el Congreso, cursa con mensaje de urgencia un proyecto de ley que fortalece la capacidad de sanción de la superintendencia de salud y aumenta de 2.500 a 8.000 salarios mínimos las multas para las EPS, que presten mal servicio o nieguen la atención a quien lo requiera.